Haz que suene la lira mi hermano, haz que llore en las puertas sus quejas Acompaña mi llanto paisano, porque voy a contarte mis penas Este pobre bohemio que miras, trovador de cantina en cantina Que con llanto te cuenta sus cuitas, que llorando te cuenta su vida Muchas hembras tuve en mi camino, el dinero corrió por mis manos Mas de pronto cambió mi destino, y al momento me vi abandonado El dinero y las hembras no es nada, no me duele el haberlos perdido Lo que si me lastima en el alma, haber dejado a mi pueblo querido Eso En mi pueblo dejé yo a mis padres, a mi novia que tanto adoraba A correr yo me fui por el mundo, sin saber lo que a mi me esperaba Una tarde lluviosa de junio, a mi casa feliz regresaba A mis padres encontré en la tumba, y a mi novia la encontré casada Comprendí que era falso en la vida, con dinero se compra y se paga Nunca tuve un cariño sincero, y por eso mi vida es amarga Y por eso te digo paisano, trovador de cantina en cantina Así pienso pasarme los años, y por copas contarles mi vida Está el corazón de mi vida Y por eso te digo paisano, y por eso te digo paisano cropas корабles americano Quiero que te debo lo que me dice Ni aunque tu doe Tan daismos Ángel Y por eso te digo paisano Lo que se piensa Y por eso te digo paisano Tus Te digo stove